El pasado viernes se estrenaba en nuestra localidad el espectáculo humorístico con Risita Médica, a beneficio de la Asamblea Local de Cruz Roja en Marchena. Fue una noche llena de humor durante la cual se homenajeó a José María Cañete, socio fundador de dicha asamblea local, y Almacenes Atoche, por su colaboración altruista con Cruz Roja en nuestra localidad. Minutos antes del comienzo del espectáculo de monólogos con Risita Médica, la Asamblea Local de Cruz Roja de nuestro pueblo homenajeaba a dos entes importantes para su labor, tanto en el pasado como en el presente. Por un lado dieron las gracias a José María Cañete Jiménez, marchenero y socio fundador de Cruz Roja en nuestra localidad, ya fallecido. Vamos a reconocer la labor de uno de los socios más antiguos de nuestra Asamblea. Fue una persona respetada y querida por su amor e impulso de las entonces dominadas socialmente formación profesional. Su rama fue la de administrativo, destacando su sabiduría en contabilidad, también la persona de don José, como así lo llamaban sus alumnos, ella memoria de esa marchena del siglo XX, ya que estuvo vinculado a negocios familiares como el de las barras de nieve o de la bebida de sifón, y llevó una vida arraigada en el pueblo, y al lado de su familia en la calle de San Sebastián, donde ha sido un segundo padre para su sobrino. Perito mercantil, las asignaturas que enseñaba eran matemáticas, cálculos y especialmente contabilidad, en la cual se le recuerda como un profesor brillante, comenzó a impartir clases en la década de los 70 en el Instituto de Formación Profesional, situado en el Parque de la Avenida. En esa época de su juventud, fue uno de los socios fundadores de Cruz Roja Española en Marchena en 1954. Por eso, le damos a título póstumo, este homenaje como socio fundador, a don José María Cañete Jiménez. Le hace entrega del diploma nuestro presidente Raúl Luque, y recoge el reconocimiento en su nombre, su sobrino nieto, Marcos Jiménez. Un aplauso. Por otro lado, la Asamblea Local quiso agradecer la colaboración que una empresa local lleva realizando en los últimos tiempos con Cruz Roja en Marchena. Almacenes Atoche también tuvo una mención especial durante esta noche solidaria. Vamos a dar un reconocimiento a una empresa de nuestra localidad por su colaboración desinteresada con nuestra Asamblea. Una empresa familiar muy arraigada en Marchena, con más de 40 años de experiencia en el sector de materiales de la construcción. La empresa fue fundada por su padre y en la actualidad son ellos, sus hijos, los que como segunda generación han querido mantener la tradición empresarial. Esta empresa marchenera colabora con Cruz Roja Española en el programa de ayuda a los más desfavorecidos, en el transporte de alimentos solidarios hacia nuestra localidad. Por ello, queremos hacerle entrega a Almacenes Atoche de un diploma en reconocimiento a su actividad solidaria y su colaboración altruista. Recoge el diploma Aurora Atoche Luque. Un aplauso para ella. Desde la Asamblea Local de Cruz Roja Marchena agradecieron también a los integrantes del espectáculo con Risita Médica su participación, sobre todo al monologuista de nuestra localidad, Antonio Caña. Con Risita Médica contó con unos 300 espectadores que compraron la entrada cupón para el sorteo de oro de Cruz Roja que se celebrará el 23 de julio. Desde la Asamblea Local informan que el servicio de barra que ofrecieron durante el espectáculo tuvo muy buen resultado. Gracias a todo ello podrán seguir con la labor que llevan realizando hasta ahora y poner en marcha otros proyectos. También se dio las gracias durante esta noche solidaria al Ayuntamiento de Marchena y a la Fundación La Caixa. Yo tengo un amigo que va conduciendo, ve a la Guardia Civil, se pone tan nervioso que ya no sabe si el coche que lleva es suyo o lo ha robado, sin darse cuenta. De los nervios. Otro amigo que se creía que la Guardia Civil no lo iba para nunca, pero lo paró. Llegó a una rotonda, se sartó el stop, lo paró el guardia y le dice buenas noches, ¿no ha visto el stop? Y dice yo sí, lo que no viste a ustedes, cojones, y no me lo hubiera sartado. Otro que tengo que le da exactamente igual que lo pare la Guardia Civil cuando lo pare. Estaba yo delante, lo paró el guardia y le dice buenas noches, ¿no ha visto usted la flecha? Dice yo no he visto ni al indio, cojones, ni a la flecha. A él se le da igual. Se pone a hablar uno con el otro y empieza a decirle, ¿tú cuántas copas te has tomado? Dice el colega, yo me he tomado 17 copas, ¿y tú? Dice el otro, yo me he tomado 15. Dice el amigo, pues lleva tú el coche que va mejor, toma. Le da las llaves, se montan en el coche, empieza a hablar uno con el otro y empieza a decirle, hoy vamos a tener suerte, yo creo que sí, hoy vamos a tener suerte, hoy no nos va a coger la Guardia. Dice él al lado, que vamos a tener suerte, ¿no? Pues mira pa'lante, controdo arcolemia, mira. Dice, bueno, ¿qué hago, tío? Dice, no te preocupes, cuando venga el guardia le da un billete, 50 euros, te lo quitas de lo alto. Dice, ya, pues eso qué hacer. Mira, llega el guardia, le dice, buenas noches, me da usted la documentación del vehículo. Dice, ahora mismo, mira, saca el billete, se lo dale. Dice el guardia, ¿puedo usted continuar? Dice, de puta madre, esto no me pasa mal la vida. Dice el colega, ¿qué no? Pues mira pa'lante, controdo arcolemia, mira. Llega el guardia, buenas noches, me da usted la documentación del vehículo. Dice, sí, hombre, de la rotonda, gilipollas, que llevo aquí un rato dando vuelta, ¿vale?